un buen día ahora vamos a ver cómo hacer un mapa sencillo con google maps directamente en línea esto es muy útil cuando no nos queremos complicar la vida no queremos instalar ningún software y estamos por decir algo así de apuro queremos hacer tal vez el croquis de ubicación de mi vivienda para presentarlo en algún trámite y lo queremos hacer todo directamente en línea en google maps acá desde el buscador de google simplemente voy a colocar maps ingreso en google maps o si saben la dirección google maps quiero hacer un croquis de ubicación por ejemplo para un trámite del banco o para compartirles algunos familiares para que puedan llegar fácilmente a mi casa entonces vamos a hacer lo siguiente nos vamos acá en el menú donde dice buscar acá en este menú de las tres líneas nos vamos donde dice tus sitios cabe señalar que tienen que iniciar sesión en una cuenta de google que bueno ya inicié sesión y nos vamos donde dice mapas repetimos en el menú tus sitios donde dice mapas en la parte inferior de ese panel vamos a hacer clic en crear mapa en una nueva ventana nos abre google my maps busco aquí la ubicación de mi vivienda por decir suponiendo que vivo acá entonces en esta barra de herramientas por ejemplo acá tengo la opción de añadir marcadores entonces voy a hacer clic en añadir marcadores y por decir aquí yo vivo voy a poner mi casa domicilio por decir guardar ahora lo puedo personalizar justo acá en este icono de estilo puedo usar diferentes colores por decir voy a colocarle un verde o un rojo donde dice más iconos puedo buscar un icono por ejemplo de una casa de una vivienda aquí tengo el icono de casa aceptar y listo aquí está mi casa suponiendo que en esta esquina es la parada del bus entonces voy a agregar otro marcador puedo decir aquí como como referencia como parada de buses guardar igualmente puedo personalizar el icono busco un icono de un bus aquí tengo el icono de autobús aceptar le pongo un color inclusive puedo agregar por decir una línea indicando que desde la parada del bus puede venir hacia acá a mi casa entonces hago clic donde dice dibujar línea en esta parte dibujar línea o también puedo añadir rutas pero añadir ruta en coche por ejemplo sería cuando estamos a distancias más largas acá simplemente de forma ilustrativa voy a agregar una línea doble clic y sería la ruta voy a colocarle desde la parada de buses guardar igualmente le puedo poner un estilo por decir un café acá un título por ejemplo que esta mapa sin nombre entonces le vamos a colocar un nombre voy a ponerle croquis de ubicación una descripción ruta para llegar a mi domicilio le damos clic en guardar acá en capas sin nombre podemos colocarle leyenda también podemos por decir agregar otro punto de referencia para decirles por decir aquí hay una copiadora una iglesia o cualquier en cualquier otro negocio entonces puedo agregar otro marcador tienda por decir una tienda pongo como referencia guardarle coloco un icono el icono de tienda aceptar un color también puedo medir distancias por ejemplo de aquí acá por decirle que hay 97 metros y bueno ya que está listo mi mapa es un mapa muy sencillo también puedo cambiar el mapa base por ejemplo si quieren la imagen satelital o cualquier otro de los estilos que pueden ver acá abajo le voy a dejar un atlas sencillo me parece bien y ya está listo mi mapa ahora simplemente tengo que imprimirlo entonces nos vamos tenemos el título la leyenda nos vamos justo acá en el título en este menú en los tres puntitos y nos vamos donde dice imprimir mapa aquí puedes seleccionar el tamaño de papel y también la orientación sea vertical u horizontal en este caso le voy a dejar horizontal o vertical el tipo de salida pues en pdf o en una imagen quiero directamente en una imagen imprimir y aquí ya tenemos la vista previa del croquis de ubicación de mi domicilio entonces con ese croquis creo que cualquiera va a poder llegar y simplemente le ponemos acá en guardar y como destino simplemente lo vamos por ejemplo a enviar a nuestra impresora lo imprimimos directamente o lo guardamos como pdf como ustedes prefieran en este caso lo guardo como pdf era de haberlo guardado anteriormente pero no hay problema guardar en el escritorio lo voy a abrir croquis de ubicación y bien aquí tenemos nuestro croquis de ubicación y como podrán ver es algo muy sencillo muy práctico sin complicarnos la vida sin instalar ningún programa todo en línea directamente y muy bien esto era lo que les quería indicar espero que sea de su utilidad si les gustó no olviden suscribirse a mi canal dale un me gusta a este video y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos en la próxima oportunidad y nos vemos en la próxima oportunidad